Fuentovejuna comienza el año con teatro, en este caso con la representación de una divertida comedia titulada Políticamente Incorrecto, y que ha puesto en escena el grupo Atreyu, bajo la dirección de Ángel Luis Martín y organizado por la Hermandad del Santo en Tierra. Ya, no, eh. Pero este despliegue, yo tampoco me lo he explicado, eh. Roberto, esto que hacemos no sé si está bien. Bien, en la noche. No está nada bien. Voy a ponerme más común. Roberto, te estoy hablando seriamente. Es que una diputada socialista y un ministro popular va a contratar jurado. No, coño, esa es la gracia. Roberto, te estoy hablando seriamente. Ay, pues no. Además, el presidente lo ha dicho bien claro. Un franco entendimiento entre todas las fuerzas políticas, solo que yo estoy haciendo. No, ya me entiendo. Tienes razón, pero que es muy democrático. Sí, es muy democrático. Roberto, es que yo esto no lo hago nunca. Si se llegase a saber... Yo tampoco. ¿También? Seguro que no. Habrías de oír los chistecitos que antes sobre ti en el Congreso. ¿Sobre ti? Sí. ¡Robert Tomasín! ¡Robertito! ¡Robertito! ¿Robertito? Sí, Robertito. Me gusta lo de la exposición, hombre. Eso es donde tienen envidia, ¿no? Pero tienen más detalles, amor. Eso es... Bueno, no salgo cero. Bueno, he pedido cab. ¿Caviar? ¿Caviar? ¡Qué bien os cuidan los purgueses! Y tres docenitas de ostras. ¿Ostras? Pues dicen que tienen cierto aspecto secundario. Espero que sí, porque con lo que le han costado, de todas maneras, cuando lo hayamos unido, ya no nos molestará. Hablando de molestar, esta mañana se ha presentado mi casa y mi marido. No jodas. ¿Y dónde están? En mi casa, en Montalegro. Pero no te preocupes, si le he dicho que esta noche no la pasaría con él, que la pasaría haciendo un acto democrático, con el que me hicieron... ...comunas... Ándale. ¿De veras? Pues lo mismo que tú, que me pasaría la noche debatiendo los presupuestos generales del Estado. Si se entera de lo nuestro, me matas. Ah, vale. ¿No sois en esto de sexo tan liberal en los sociomistas? Hace una noche maliciosa. Mira aquí la fortina. Y tal un aso, tal un aso. Sí. Si miras el congreso, es tan precioso iluminado. Ah, sí. Sí. ¡Ah! ¿Qué? ¿A qué pasa, a qué pasa? ¡Roberto! ¿Qué? ¿Tienes vértigo? ¡Roberto es lo que me sumaría! No sé, y sos una buena altura, pero tampoco es para tanto. ¡Roberto! ¡Cole! ¡Roberto! No, que me canta la pez, caído la pez. ¡Cabe, te hagan la cabeza! ¡Roberto! Han sido los días 1, 2, 6 y 7 de enero, cuando se han representado esta obra teatral con un lleno absoluto los cuatro días. Los beneficios de estas representaciones irán destinados a la cofradía del Santo Entierro. Hermandad que se encuentra inmersa en un ambicioso proyecto del nuevo paso de la Virgen de los Dolores. Paso que fue estrenado la pasada Semana Santa en su primera fase. En la obra participan ocho divertidos personajes de lo más variopinto y disparatado. Desde un ministro del Partido Popular, su refinadísima esposa y su torpe subalterno. Una diputada socialista, un marido cornudo, una oportunista camarera, un fingido cadáver y el director del Hotel Palace donde se desarrolla toda la obra. Durante la representación, el espectador puede comprobar hasta qué punto puede llegar un político para no perder el poder, además de sus devaneos amorosos y mentiras que esconde tras su impecable aspecto. A su vez, en la obra también aparecen los oportunistas que sacan provecho de todas las situaciones que se van desarrollando. También intervienen dos infieles esposas que forman parte de este divertido enredo. Todas las hermandades colaboran en la medida de sus posibilidades con los más necesitados, siendo este uno de sus cometidos. Es por ello que la Hermandad del Santo Entierro ha querido donar la recaudación de la última representación de teatro a manos unidas. ¡Aplausos! Buenas noches, señor Masí. Tengo la habitación perfecta para el señor Feliú. Las 650, auto al frente. Bien. ¿Y el señor Feliú? Eh... en el lavabo. En el lavabo. ¡Eh, mira, chino! Eh, le presento a la... a la señora Feliú. ¿La señora Feliú? Sí, sí. Eh, sí. La señora Feliú... La diputada Camacho es la esposa del señor Feliú. Sí. ¿No se lo que ha dicho? Pues sí, pues sí. Pasará la noche aquí con él. Sí. El director lo ha solucionado todo. La habitación es el 150. Tenía entendido que el señor Feliú... Tenía que trabajar toda la noche a la hora de una placeria. Sí, 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 pero gracias. ¿Y quién soy yo para que hagan de un pequeño placer? El señor Feliú. Como puede ver, es una mujer encantadora. La noche de pagas. Un gasto de pagas. Con eso, en fin. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y cuando ustedes puedan enseñar que la madre... ...loja la recepción para formar... ...la noche de pagas. Sí, 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 sí. ...la vez que no... Sí, sí, ya voy, pero... El lavabo, el lavabo. La voy a venir. Bueno, nada más. Roberto, ahora sí que lo ha arreglado todo. Pues a mí me parece que le está saliendo la parte. Sí, pues no me españen, no me españen. No me españen. ¿Eh? ¿Estás corriendo? ¿Qué me? ¡La me la zurria! ¡Voy, voy, voy! ¡Llámame! ¿Cómo usted? Esto es el coño ahí. La llave del 650. ¿Y mi vestido? ¿Uno rojo ahí muy cortito? No, querrá usted decir el vestido del señor. ¡No, no, no! No, no era mío, era... era el de la señora. No, usted me ha dicho de por teléfono que era su vestido. Bueno, da igual de que sea, da igual de que sea. ¿Lo trae o no lo traes? Bueno, lo traigo, porque con las pisas se me ha quitado. ¡Pensado! 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 Tome, Feliú, su llave. Ustedes creen que se los de los 650, ¿verdad? Sí, sí, aquí el señor Feliú y su esposo. ¡Mi esposa! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Pensado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pensado para equipaje! Están de luna de mierda. ¡No me digas! Sí, se han casado esta mañana y mi regalo es el hotel. ¿Qué has regalado? Bueno, no, no, no. Cuando digo hotel, no es el hotel, es la habitación del hotel. ¡No, no, no, no! ¡Qué marco de él! ¡No, no, no! Sí. ¡Bien! Señor Feliú, si usted está de noche de poco, ¿pa' qué quiere subir el vestido? Vamos a ver. Si no lo quiero, no se lo puede quitar. Pues nada, bien, claro, pues, venga, tráigalo, tráigalo más rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? Eh, llévese, llévese la camarera, si me puede. Pero si no se han comido escena. No, no, no me queremos, llévese algo. Ah, pero esto lo van a ver. Espere, hombre, que sé, no se preocupe ni lo va a pagar. Bueno, pero le voy a hacer una cosa, ¿eh? Eh... Se la vi a revender a otro niño. Venga, igual, hagá lo que quieras. Vale, súbete a la puerta, por favor. Venga, venga, recién. Vale. ¿Qué tal es igual a la presión? No, 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 no. El Group in I feel... Amor... Começé. Is HEK! A Foods, Cummings que tú no estás pasando. locally, Qué. No, sé perfectamente lobo de la chica. Eduardo, dime Marzo. ¡Qué tan maravilloso! Dios, qué tan maravilloso. ¡Vamos! La verdad es que siempre me ha gustado. ¿Ah, sí? Pues vamos, recuperamos el tiempo. ¿Quién me va a decir a mí que esta noche tú y yo...? Venga, no lo... ¡Ey! Por la ventana, por la ventana, me va a ver esto. Esta es todo. ¡Pero! ¿Qué? Porque estamos cometiendo una locura. Sí, pero ¿qué sería de la vida, si locura? ¡Vamos! ¡Esto me la va a pagar, señor! Esta, su secretaria. ¡Esto me la va a pagar, señor! ¡Esto me la va a pagar, señor! ¡Esto! ¡Esto me la va a pagar! ¡Esto me la va a pagar, señor! Queremos felicitar a este grupo de mellarienses y agradecerles su desinteresado trabajo porque nos han hecho disfrutar de una espléndida obra teatral. Y como dice Ángel Luis Martín, director de la obra, estamos haciendo lo ciudadanamente correcto, hacer pueblo.